¿Cómo fue la destrucción de Isla Nublar? 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 Bien, este es el final definitivo de Jurassic Park en la novela. En su secuela, El Mundo Perdido, se menciona que Isla Nublar fue objeto de una búsqueda exhaustiva por parte del gobierno costarricense tras el bombardeo, pero no encontró vida orgánica en las cenizas restantes del antiguo parque. De este suceso podemos sacar dos cosas. La primera es que todos los dinosaurios murieron durante el bombardeo. El gobierno, no sabía de la existencia de la zona B, de lo contrario es posible que hubiera corrido con el mismo destino. También en la novela se sugiere que, posiblemente, sobrevivieran algunas especies de pequeños terópodos en las selvas de Costa Rica. Al menos unos cuantos comsognatus y velociraptores que posiblemente hubieran escapado mucho antes del incidente England. También, recordemos que los sistemas de control de natalidad del parque no sabían cuántos dinosaurios habían nacido en estado salvaje y es posible que algunos hubieran llegado al continente escondidos en los barcos de abastecimiento. Así fue como destruyeron el parque en la primera novela y en el videojuego. Realmente imaginar que los pobres dinosaurios murieron en un bombardeo que los quemó completamente hasta dejar absolutamente nada de ellos, es algo triste si te pones a pensar. ¿Pero tú crees que algunos dinosaurios sobrevivieron al bombardeo y lograron escapar al continente? Puedes dejar un comentario para discutirlo. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas, compartas y activa la campanita para estar al pendiente cuando suba otro video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video